¿Qué es la percepción de los comicios presidenciales? Después de las inundaciones, el PRI ya no es el mismo en la percepción. Creo que hay alguna afección para ese partido, pero también hay modificaciones para todos los partidos. Los últimos elementos que tenemos para el análisis es la salida de Margarita de Calderón del Partido Acción Nacional en el que militó 33 años. Él se va como candidato independiente. Estamos seguros que es un daño que le causa a su partido, Acción Nacional, pero también estamos seguros que no creo que tenga las posibilidades como para considerarla de triunfo como candidato independiente. Pero lo dejamos en el aire. Pero también a Ricardo Anaya, el precandidato más acercado, más natural hacia la presidencia por el Frente Ciudadano, llamado así que por México, creo que también le afecta porque es evidente que es el calderonismo una corriente. Amigas, pues yo creo que en el PRD es obvio que ha habido mucha deserción, que se ha coarteado mucho el prestigio de la lideresa y que Morena tiene también una disidencia con Ricardo Monreal. Todos los partidos han tenido elementos que modifican nuestra perspectiva y habrá que esperar las últimas encuestas que vienen en ocho días más, donde se modifica el escenario.